Saludos, martes 6 de agosto de este año 2024 y hasta los momentos habría ascendido a 23 los fallecidos registrados durante los últimos días de protestas y de actos vandálicos en venezuela esto según cifras actualizadas por la organización no gubernamental monitor víctimas todas edades entre 17 y 31 años de edad monitor víctimas señala que en 6 de los casos se responsabiliza presuntos colectivos por la muerte de estos manifestantes mientras que en 8 casos a militares de las 23 muertes registradas en las protestas con elecciones 21 fueron por armas de fuego mientras que dos de los casos aún no han sido determinados también la organización no gubernamental el foro penal advirtió que el estado venezolano ha encarcelado a 100 adolescentes durante el contexto de las manifestaciones al tiempo que totalizan 1.102 personas detenidas y sobre este tema monseñor mario moronta se pronunció en la misa por los 414 años del santo cristo de la grita en el estado táchira un verdadero católico no persigue a sus hermanos porque empiecen de manera diversa inventando narrativas que no se corresponden con la realidad esto generó que la gente lo aplaudiera a monseñor moronta en medio de autoridades militares y civiles del estado táchira y la mediodía a mediodía de este martes maría corina machado a través de un audio que circuló por redes sociales reiteró que el mundo gonzález urrutia es el presidente electo de venezuela y señaló que no dejarán las calles a la misma hora el ministro de la defensa general bladmin padrino lópez también ofreció una alocución a través de cadena nacional y ratificó absoluta lealtad a nicolás maduro y rechazó el comunicado que fue publicado este lunes por maría corina machado y el mundo gonzález urrutia y lo calificó de sedicioso y al cierre estados unidos reiteró su opinión de que hay evidencias claras del triunfo de la oposición el pasado 28 de julio pero insistió en que las partes indiputas dialoguen para hallar una solución para una transición hacia la democracia mar west subsecretario interino del departamento de estado para asuntos del hemisferio occidental dijo que el gobierno de los estadounidenses respalde este martes iniciativas diplomáticas promovidas por brasil méxico y colombia muchas gracias y recuerde a ríos somos y en el camino andamos